GMN le presenta las noticias más importantes de Eagle Pass, Texas y los Estados Unidos. Muere hombre lesionado en tiroteo de The Rim, San Antonio. Además de informar la recuperación de 12 casquillos de bala en el lugar del ataque en el centro comercial The Rim, el Departamento de Policía de San Antonio confirmó que el hombre de 26 años lesionado con arma de fuego perdió la vida. Lo anterior a consecuencia del tiroteo registrado este domingo cerca de Canteras Parkway, donde el hoyo exciso circulaba en un Porsche blanco en compañía de su hijo de 8 años, quien resultó ileso. Esta agresión se ha determinado que no fue al azar. Detienen en Eagle Pass a mujer que apuñó a su esposo en Carrizo Springs. Bajo arresto, quedó una joven mujer luego de haber sido detectada viajando a alta velocidad sobre la carretera 277 de Carrizo Springs hacia Eagle Pass en una camioneta sin llantas y circulando en puros rines. La mujer fue identificada como Clarisa René Hernández, de 18 años, y se trasladaba con sus dos pequeños hijos al momento de ser detenida, en posesión de un cuchillo con el que presuntamente lesionó a su esposo antes de huir. Protestan en Laredo, Texas, contra construcción del muro fronterizo. Una concurrida y pacífica protesta fue la que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Parque de los Tres Laredos, donde se extiende una barda que amenaza con la división con que tanto insiste el presidente Donald Trump entre México y Estados Unidos. Ahí se dieron cita integrantes de diversas comunidades religiosas, así como activistas de distintos puntos del Valle de Texas y Laredo, y de ciudades como Del Río e Eagle Pass, quienes señalan el tema del muro como mero asunto político y no de seguridad. Más de 600 familias realizarán caravana migrante de Texas a Querétaro. El próximo 17 de diciembre, la Asociación Migrantes Unidos realizará la decimosegunda edición de la caravana que sale de Laredo, Texas, rumbo a Jalpan de Cer. En esta se estima la participación de 659 familias registradas, la mayoría del estado de Texas. El diputado local, presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante, Hugo Cabrera Ruiz, explicó que este esfuerzo se realiza para brindar mayor seguridad a los migrantes que cada año regresan al país y evitar que sean víctimas de robos o abuso de las mismas autoridades. Propone Michael Bloomberg reglamentar uso y compra de armas. El aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos propuso un plan de control de armas que requeriría que cada comprador complete una detallada verificación de antecedentes y obtenga un permiso federal o estatal. El plan también prohibirá la venta futura de armas de asalto. Se requeriría que las personas que ya poseen estas armas las registren ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, además de fijar, como edad mínima, los 21 años para portar un arma. Desde la frontera más rápida para cruzar de México a Estados Unidos. KMN, pasión por informar.